Momento de actualizar la información económica en France 24 y por ello le doy la bienvenida a mi compañero Luis Méndez. Luis, iniciamos con una nota sobre el crecimiento de América Latina para el próximo año. En el marco de la 25ª edición de la Conferencia Anual del Banco de Desarrollo para América Latina, la titular de la CEPAL, Alicia Bárcena, advirtió sobre el retorno de una senda de bajo crecimiento para la región. En su intervención, Bárcena resaltó que Latinoamérica fue una de las regiones más impactadas por la pandemia con una contracción de 6,8% y se espera un crecimiento de 5,9% para este año, que considera insuficiente para la recuperación. Entre los elementos que podrían generar la ralentización económica en América Latina para el año 2022 está la asimetría en los procesos de vacunación. Pero escuchemos que otras afirmaciones destacó durante su intervención. Este crecimiento es el reflejo de un rebote estadístico muy influido por el consumo, porque la mayoría de los países aplicaron medidas de apoyo a los hogares, a la demanda agregada, y esto ayudó al consumo privado. Pero no es crecimiento genuino. También hay una cierta dinámica preocupante, porque volvemos a la reprimarización de las economías, porque hay mejores precios de los commodities en realidad. Es que en 2022 va a haber una ralentización. Vamos a ir nuevamente a estos niveles de crecimiento francamente mediocres, 2,9% calculamos nosotros. Luis, y ahora pasamos a Argentina porque se mantiene el debate en torno a la medida de precios congelados que pretende establecer el gobierno. Debate que podría tornarse polémico para los próximos días, porque a pesar de no haber alcanzado un acuerdo, el gobierno estableció el plan en 1.432 productos, esto de acuerdo con medios como Ámbito Financiero y Clarín. La medida sorprendió a los empresarios y el anuncio oficial se hará efectivo este miércoles con la publicación en el boletín oficial. Pero previo a esta decisión, la agrupación de productores de alimentos había reaccionado a través de un comunicado en el que cuestionó el congelamiento de precios. Por otro lado, el INDEC ubicó la inflación en Argentina en 3,5% para el mes de septiembre. Luis, y ahora pasamos a Estados Unidos porque sigue la preocupación en torno a la inflación. Y es que de acuerdo con un informe de la Reserva Federal de San Francisco, el plan de estímulos de Joe Biden, valorado en 1.9 billones de dólares, podría estar presionando el indicador. La inflación en septiembre aumentó 0,4% y 5,4% en 12 meses. A pesar de ello, el informe emitido señala que el rescate ayudó a estabilizar el mercado laboral y se espera un aumento del IPC en 0,3 puntos para este año, 0,2 puntos para 2022 y será imperceptible en el año 2023. Luis, si seguimos en Francia, el gobierno pretende ayudar a los ciudadanos en medio de un alza en los precios del combustible. Así lo dio a conocer la ministra de Transformación Energética del país, Bárbara Pompili, aunque no ofreció mayores detalles de la manera en la que van a establecer las ayudas. En Europa, los precios del gas natural, petróleo y carbón se han disparado. En Francia, el precio del diésel alcanzó un récord de 1.8 dólares por litro. De acuerdo con la agencia de noticias AFP, el alto valor de los combustibles ha elevado la demanda de viajes compartidos. Luis, ¿y China podría diseñar un plan para frenar los precios del carbón? ¿Cómo es eso? Esto es de acuerdo con la publicación china Global Times, que fueron definidos los precios como irracionales. La iniciativa se generó de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, que indica un divorcio entre los precios del carbón y los fundamentos de oferta y demanda, con la finalidad de estabilizar los precios. La comisión sostuvo un encuentro con empresas y asociaciones para intervenir en los precios de acuerdo con la ley. En China, una parte de la electricidad se produce a partir del carbón y los altos precios, en conjunto con la escasez del mineral, han generado problemas en algunas empresas. Y se anuncian cambios en el Fondo Monetario Internacional. Y es que Gita Gopinat, economista jefe del organismo, dejará este para el próximo año. Así se desprende de un comunicado emitido por el Fondo Monetario Internacional este martes, en el que expresa que Gopinat dejará su actual función en diciembre de este año y regresará al Departamento de Economía de la Universidad de Harvard. Gopinat se había desempeñado como economista jefe del organismo durante los últimos tres años. Y vamos con los indicadores. Hubo optimismo en el mercado de Wall Street y por ello cerraron con números positivos a lo largo de la jornada. Mientras tanto, en Europa hubo cierres mixtos con la caída en la bolsa de París, un fenómeno que también fue trasladado a las bolsas de América Latina, donde cerraron de manera mixta. Luis, muchas gracias por la información económica. A todos por el momento, muchas gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros. Gracias por ver el video.